Ahora venimos con la factorización del polinomio, ya que sabemos por qué calculamos raíces. Para poder factorizar un polinomio primero que nada necesitamos ahora. ¿Cuáles son las raíces del mismo? Aquí observamos que tenemos un polinomio escrito de manera estimatoria. Factorizar simplemente es escribir términos que se están sumando en una multiplicación de términos. En este caso, ¿cuántos términos son los que estamos multiplicando? Por eso me lo dice, n, lo diré, n es igual al polinomio. Simplemente es escribir cierta cantidad de paréntesis con la variable en cada uno tantas veces que ese grado nos lo diga. Vamos al ejemplo directo. Ya sabemos que las raíces de este polinomio que están acá son 2 y menos 4. En este caso, p de x sería igual a qué? Digo grado 2, estamos hablando de dos paréntesis. Tendríamos que escribir la variable en cada uno y observar que tendríamos que colocar menos en cada paréntesis. ¿Qué hacemos? Colocamos las raíces dentro de los paréntesis ya encontradas. La primera raíz es 2 y la segunda raíz es menos 4. Si yo quiero colocar un menos 4 aquí, menos 4, con este menos me va a dar más. Y este sería ya directamente el polinomio factorizado. Polinomio sumador de términos, polinomio factorizado y multiplicación de términos. Ahora, los polinomios son durados. También se pueden factorizar de una manera directa sin necesidad de ser la resolvente. Porque recuerden que estos valores los obtuvimos al método calcular. Me importa aplicar la resolvente. Ahora, más de una vez pudieron haber escuchado eso de aquellos números que se suben y que se multipliquen. Estos dos que están acá, en algún caso, ¿cierto? Bueno, primero que nada, vamos a escribir los dos términos que se van a multiplicar porque no lo desea grabar por el otro. Y luego vamos a escribir aquí, no menos y menos como estaba anteriormente, sino lo siguiente. El primer signo del primer paréntesis me lo va a dar este término que está acá, que sería positivo. Y el segundo signo me va a dar la multiplicación de estos dos signos que están aquí, que serían menos. Ahora, la idea es conseguir dos números que sumados me den 2 y que multiplicados me den menos 8. Para conseguir esos números simplemente agarramos el último término y los dos nos vamos a poner en factores primos. Y observa que tendríamos el resultado. Ahora, ¿qué números puedo conseguir yo? Serían las combinaciones de las multiplicaciones entre décimo y dos primos. En este caso, 2 por 2 me da 4, entonces se podría conseguir que los números son 4 y 2. Si ya lo hubiera empezado, ya lo hubiera concluido, bueno, aquí estaría la administración. Entonces, ¿qué números coloco yo en cada uno? 4 y 2 van a ser 1 positivo y 1 negativo. ¿En qué orden? Yo aquí tengo el resultado positivo. Quiere decir que el número mayor es 4. Para que el resultado me dé positivo. Aquí tendría menos 2. Observen que 4 menos 2 sería 2. Y 4 por menos 2 sería 8. Y observa que aquí tenemos la factorización directa del polinomio en cuestión. No da el mismo resultado que el anterior. Porque observa que el número de los factores no entera el producto. Ahora, al momento de factorizar un polinomio, les recomiendo comenzar por esta, por este método, una factorización directa. Si se medio complica el asunto, vamos a resolver este entonces que ella nos va a dar los valores exactos de preciso. Luego tenemos este polinomio de grado 3. Vamos a factorizarlo también a verlo en lo dado. Ya las raíces sabemos que son 1, 2 y 3. Ahora, tendríamos 2 de x, que serían grado 3, 3 paréntesis. Tendríamos entonces a estas 3 paréntesis que están acá. Ponemos una variable en cada uno. Y ponemos signos negativos en cada uno. ¿Cuáles son las raíces? 1, menos 2 y 3. Bueno, por lo que vamos a hacer. Sería 1. El siguiente es menos 2. Por este método sería más 2. Y la última sería 3. Polinomio de factorizarlo. Ya lo tenemos sin ningún problema. Y esa es la forma de escribir la factorización de los métodos. Ahora, luego de ver todo esto. Teoría del polinomio. Concluimos con lo que es el teorema del resto. Hace rato con la segunda división. Recuerda que luego de aplicar todas las operaciones. Conseguimos el resto al final. Observen que para comprobar la división. Que se tiene que agarrar y multiplicar estos 2. Que sería el divisor por el cociente. Más el resto que tiene que dar el dividido. Colocando los números en cada uno. A respecto de fórmula. Tendríamos que escribir. P de X igual a quien. A esto estamos multiplicándose. Más el resto. De acuerdo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Que nos dice el teorema del resto. Primero. Si tenemos. Este polinomio que esta aquí. Que sería. Por ejemplo. Que es el mismo ejemplo de la división. Para hacerlo más directo. Si tengo este polinomio que esta aquí. Que sería el dividendo. Que aquí tengo el divisor. Nos vamos a sacar en el divisor. Y vamos a calcular la raíz de este polinomio. Ok. La raíz de este polinomio es sencillo. Es un polinomio agravado 1. Que número coloco yo aquí. En esta X. ¿Para qué es esto merecer? Sencillo. 1. ¿Cierto? Entonces. Q de 1. Es igual a 1 menos 1. Y esto va a ganar que sea que sea 0. Entonces. Este valor que está acá. Lo vamos a evaluar. En el polinomio. Dividiendo. P de 1. ¿Qué quiere decir esto? P de 1. Si tú p de X. Evaluando eso. Porque 1. Miren. Ese polinomio sería. 1. Evaluando al cuadrado. Menos 5 por 1. Más 6. Ahora. 1 al cuadrado es. 1. Menos 5 por 1 es. Menos 5. ¿Y qué tendría? Más 6. Ahora. 1 y 6 me da 7. Menos 5. Este resultado mal ya. 2. ¿Qué quiere decir esto? Que 2. Ese valor. 2. 2. En. 2. Ese valor 2. En el resto. De la división. Para hacerlo. Con la misma notación. El resto de la división. Es igual. A 2. Sin necesidad. Sin necesidad. De hacer. Todo el cálculo anterior. ¿Qué hacíamos? Cuando. Teníamos toda la división. Al final. ¿Conciliamos que a 2? Bueno. Observen. Si yo. En todas estas x. Coloco. 1. Tendríamos aquí. P de 1. Es igual a. 1 de 1. Por. C de 1. Más. R de 1. ¿Cierto? Si yo evaluo. 1 en esta x. En todas estas x. Te voy a colocar 1. Ahora. ¿Quién es P de 1? P de 1. Para nosotros. 3. 2. ¿Quién es P de 1? P de 1. 0. 0. Por el cociente. ¿Quién es el cociente? No me interesa. Porque 0. Por algo. Simplemente. 0. Y observen que el resto. Es. De la división. Es igual. A 2. Esta es la demostración. De la fórmula. Ahora. Nosotros tenemos aquí. Este. En el ejemplo de la división. Nosotros tuvimos. El resto. Igual a 4. En esta. Si en ese tiempo de la división. Aplicamos este mismo procedimiento. Practiculando la red de polinomio divisor. Sustituyéndola. En el P de 1. En el dividendo. Esa valoración. De la red del divisor. En ese P de 1. A la línea de todo esto. Me tenía. Que me iba a dar 4. Sin necesidad de hacer. Toda la división completa. Y nos vamos a seguir. El resto de la división. Por ahí. El teorema. El teorema. Del resto. Que no hay necesidad. De hacer todos los cálculos. Porque. Automáticamente. Lo obtienen. De esta forma. Concluimos. Con la teoría. De. En polinomios. Entonces. Te invito. A que comiencen. A revisar. Para que. La aprendizaje. Este tema. Se llama. Más. 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 Más.